El desfile El desfile El desfile El desfile El desfile El desfile Al 105 aniversario De la revolución Este 20 de noviembre Realmente si bueno Tenemos una postura personal En el asunto Nosotros consideramos que como muestra también de respeto, pero más que nada para garantizar la seguridad de los menores que participan año con año en este evento. Sí, de hecho estamos todavía por proponer al Cabildo que llevemos a cabo los honores a la bandera correspondientes, porque también no podemos dejar por alto el sacrificio que miles de mexicanos dieron en esas fechas para que nosotros pudiéramos caminar por las banquetas, como lo hemos dicho, creemos que es un acto del cual se deriva un ordenamiento jurídico tan importante como es la constitución y amerita también la solemnidad y el respeto que se debe de guardar sin poner en riesgo a los menores. Remarcar, el 20 de noviembre se cancela el desfile, se espera que haya un evento alusivo al 105 aniversario y el agradecimiento a la ciudadanía por el respaldo y el apoyo al gobierno municipal. Sí, efectivamente, el Cabildo me instruyó el día de ayer que seguirán los respectivos oficios que ya fueron hoy por la mañana enviados a la Dirección de Educación para que ellos hagan lo propio con cada una de las instituciones educativas que iban a participar en el desfile.